La segunda pregunta nos llega de la mano de Berenice Pinto y la pregunta que nos hace es si puede destituirse al administrador por el procedimiento previsto en la consulta escrita que establece la ley de propiedad horizontal. Pues mira, la base legal de esta respuesta está en el artículo 22 de la ley de propiedad horizontal. Este artículo 22 nos señala que todos los asuntos en los cuales a los que concierne la administración y la conservación de las cosas comunes será resuelto por los propietarios. La destitución del administrador es un asunto concerniente a la administración. Y ese mismo artículo dice que los asuntos propietarios de acuerdo a lo que diga el documento del condominio y que en caso que el documento del condominio no establezca algo diferente, pues se aplica lo que dice el artículo 23, que es el referido a la consulta por escrito, y el artículo 24, que es el referido a las asancias. Entonces lo primero que tenemos que revisar es nuestro documento del condominio. Yo todavía no he visto un documento del condominio que prohíbe expresamente realizar consultas por escrito. He visto documentos que no la prevén, no la mencionan, y solamente hablan de las asambleas. Pero el hecho de que no la mencionen y no la prevén no significa que son ilegales, sino que simplemente cuando hay circunstancias muy particulares que no permiten hacer asambleas presenciales, pues sencillamente se utiliza la vía de la consulta por escrito. Especialmente, y esto tuvo más vigencia, lo vimos mucho más, es en los casos de la pandemia, que no se permitían las reuniones ni las aglomeraciones, pues muchísimos condominios, en virtud de estar en un estado de excepción, en un estado de alarma y de excepción, pues eligieron la consulta por escrito en este caso. Entonces, si usted no tiene una prohibición expresa de documento del condominio, usted puede consultar, y claro, con los fundamentos necesarios. No solamente debe hacer la consulta y decir que está de acuerdo o no con la destitución, sino que la información preliminar que se presenta a sus vecinos deberá demostrar cuáles son las causales de destitución de este administrador. Y la causal de la institución es que no haya dado cumplimiento con las obligaciones que tiene en el artículo 20. Hay un grupo de obligaciones bastante larga, hay una enumeración de todas las funciones del administrador, y al final del artículo dice que el incumplimiento o violación de cualquiera de estas obligaciones da lugar a la destitución. Entonces, en la carta de consulta tendrán que explicar la junta de condominio que puede hacerlo. En caso de emergencia, porque así le da la facultad a la ley, es la junta de condominio la que hace la consulta por escrito para pedir la destitución y explica cuáles son las razones para hacerlo. Esta es la situación que puede presentarse. ¿Qué puede haber sido? Bueno, no haber hecho los pagos a los que está obligado, no haber recaudado, no haber sido con la obligación que tiene de representar a la comunidad, no haberlo hecho en forma adecuada. Hay un sinfín de situaciones que se pueden presentar para evitar, perdón, para sancionar al administrador con la destitución en su cargo. El administrador tiene las facultades de llamar a la asamblea. La ley de propiedad horizontal le confiere esta facultad en el artículo 24. Él puede hacerlo, llamar a la asamblea. El artículo 24 le permite convocar a las asambleas y en caso de emergencia le correspondería esta facultad a la junta de condominio. De esta manera le damos respuesta a la amiga que nos escribió, a la señora Berenice Pinto, que nos escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com. ¡Gracias! ¡Gracias!